Cristian Pozo Mojica, mejor conocido en San Cristóbal como Cristian Matatán, fue apresado junto a otros 11 miembros de su banda. El detenido es señalado por la BNCD como el mayor distribuidor de drogas en los barrios de San Cristóbal. A los que les fueron ocupados dos paquetes de un polvo blanco que se presume es cocaína, dos camionetas de diferentes marcas, 12 copetas calibre 12, un revólver, varios celulares y 319 gramos de la referida sustancia. El presunto líder del grupo y una mujer que manejaba las finanzas de los negocios ilícitos están detenidos como parte de una labor de inteligencia realizada por la agencia antinarcóticos. El desmantelamiento del grupo que suplía de drogas diferentes barrios de San Cristóbal fue posible gracias a la intensa labor de inteligencia desplegada durante dos meses en la provincia sureña por miembros de la Dirección de Inteligencia del Microtráfico. Según la BNCD, los puntos de drogas de Cristóbal Matatán están distribuidos por los principales barrios de San Cristóbal. En otras oportunidades, Pozo Mujica había sido detenido por distribución y su implicación en varios homicidios, pero siempre lograba su libertad en los tribunales. Carlos Devers, el presidente de la BNCD,